En el Estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dhabi se enfrentaban los clubes campeones de África, el Masembe y el de América, Internacional de Brasil. Equipo con uniforme rojo que desperdició varias oportunidades de gol y otras atajadas por el buen portero Muteba Kidiaba. Ya en la segunda etapa el conjunto africano sorprende con un centro elevado, golpe de cabeza al área, donde Mulota Kabangu en jugada individual vence la portería con un golazo. Sorpresa en el Mundial de Clubes. Y a pocos minutos de concluir el encuentro ya con un desesperado equipo brasileño, Dioko Kalujituka por la izquierda amaga a su rival y a una esquina del arco marca el 2 a 0. Sorpresivo. El Masembe pasa a la final esperando al ganador del duelo entre el Inter de Milán y el Seonan de Corea del Sur. José Vicente Ponce, Ecoavisa.